Ha llegado una nueva actualización para las Power Toys que mejora la productividad en Windows 10. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Antes de iniciar con este video, este video es trae a ustedes gracias a CDK Offers y las excelentes licencias que tienen para el mes de mayo. Y ojo, si requieres tener un sistema totalmente bien eficiente y legal, consulta las licencias de CDK Offers. Aplica el código de descuento exclusivo que te dejo abajo en la descripción y tienes directamente los métodos de pago totalmente accesibles, totalmente confiable. Busca tu licencia en tu User Center y aplica ahí en la configuración, en el apartado directamente de activación ahí en Windows Update. Ahí lo encuentras, así es que ya lo sabes de antemano. Todas las licencias a tu alcance con CDK Offers. Así es que ya sabes, consulta toda, toda mente, licencia de diversos productos ahí en este excelente portal CDK Offers. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo y sensacional video destacando que ya está disponible una nueva actualización de las Power Toys que sin duda ha llegado con esa actualización 0.37. Pues mira, tiene algunas novedades destacables. Las Power Toys, para los que no sepan, son un conjunto de herramientas muy útiles desarrolladas por Microsoft para facilitar a los usuarios el día a día. Aumentar así la productividad en el sistema operativo, mejorar la forma de trabajar en el PC. Estas herramientas vieron la luz del día por primera vez en la era de Windows 95. Y mira, se le ha dado continuidad a esto. Las nuevas Power Toys están evolucionando constantemente. Y justamente hace unos días se lanzó la nueva actualización 0.37. La Micro Power Toys nos ofrecen una serie de herramientas pensadas para ayudarnos a realizar ciertas tareas en el sistema operativo. Sin duda que hay que sacarlo. Las herramientas que podemos encontrar dentro de este kit son el selector de color que nos permite seleccionar el código hexadecimal de cualquier color que veamos en pantalla. La Fancy Zone que nos permite dividir la pantalla en varias partes personalizables. Plug Link, SVG y MD para el navegador que permite ver la vista previa de estos archivos. El editor de fotos que nos permite redimensionar y procesar imágenes por lotes. El mapeo de teclas que permite reasignar el funcionamiento de cualquier tecla del teclado. Y también la función de renovador masivo de archivos para cambiar el nombre de muchos ficheros a la vez. También RUM, un lanzador de programas personalizable y muy sencillo. Y la guía de atajos del teclado. Así es que como he dicho ya está disponible la versión 0.37. Y voy a ir destacando directamente ya las nuevas funciones añadidas a cada uno de los apartados. Primero hay que destacar que en la Fancy Zone están corregidos errores en la interfaz. Un error al crear un layout personalizado. Y se ha añadido la resolución de pantalla mas complementada. Las Power Rename añadida a la opción de mayúsculas. Y mejor rendimiento con cantidades muy grandes de archivos. También en RUM el uso de XAML. Los complementos deshabilitados ya no se cargan y ya aparecen los complementos de VS Code. También Cable Manager ahora tiene un proceso independiente. Y con prioridad que ahora está categorizado como alto. Por lo que no debería dejar de funcionar. Y también Color Picker que mejora la activación. Y con la tecla SCAD. Por otra parte Color Picker mejora la activación. Y SCAD para cerrar ya no aparece. Por otra parte Shortcut Guide que se excluye en las aplicaciones de la guía de atajos. También se ha eliminado la versión 1. De los ajustes de programa en HTML. Se ha mejorado el instalador y la accesibilidad general del programa. De manera que todo tipo de usuarios pueden disfrutar mejor de este software. Así es que esta nueva versión ya se encuentra disponible. Igual que las anteriores de forma totalmente gratuita. Al ser un programa open source disponible en G-Hood. Podemos obtener la última versión. Desde el enlace que te voy a estar proporcionando abajo en la descripción. Y si ya tenemos el programa instalado en nuestro PC. Podremos bajar y instalar la nueva versión de forma automática. Desde el apartado de ajustes. Desde Power Toys ahí. Si estabas esperando las Toys para activar y desactivar el micrófono. Y la webcam con un clic. Tendrás que seguir esperando un poco. Porque Microsoft ha considerado que aún no lo es bastante estable. Así es que ha esperado a tener una actualización más estable. La 0.38 se supone que va a venir con esto. De poder activar y desactivar el micrófono con un par de clics. Así hacerlo de manera totalmente inmediata. Y ahora sabes que las Power Toys aumentan la productividad al hacer esto. Tener los atajos. Tener los atajos ahí al alcance de la mano. Así es que ya está disponible. Como he dicho. Las Power Toys 0.37. Sin duda aumenta la productividad en tu sistema operativo. Así es que nada. Un video totalmente muy rápido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Tenemos un video por la tarde. Si es que es muy importante que no te lo pierdas. Y me despido ahora sí. Master Tutos fuera. Pisao. 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 Historia General.